¡Ve al comedor! ¡Quítatelas en el comedor! ¡Ay, gracias mucho! ¿Un bing? ¿De qué? No sé. No, te las pegó con mí. ¡Happy Birthday! ¡Gracias! ¡Sorpresa! ¿Para quién es este plato? No sé, para los que vengan con el bizcocho. Aquí adentro están mis presentes. Sí, pero los vamos a abrir ahorita. ¿Estás feliz con tu sorpresa? Sí. Dame un beso a la cámara.